Yo te iba a llamar, yo no sé qué raro me había llegado. Hablando de ti, estaba casi ahora. ¿Qué fue, mi amor? No, mi amor, lo que pasa es que... ¿Qué fue? ¿Pasa algo? Lo que me tope, era que las patas no... Ay, ten cuidado que tiene un tornito de cosas. Ah, pues tú lo viste. Sí. ¿Cuántos panes te vas a comer? Uno. ¿Un solo, mami? Sí, no tengo tanta hambre. Ah, qué raro, un solo pan. Mi amor, ¿qué te pasa? Tú tienes algo, ¿te sientes bien? No, mi amor, dame un poquito de... Es que te notas como... Sí, porque tengo sed, dame un poquito de... Ay, ¿por qué no me había dicho? Toma, sí, está bien. Es un gasecito que tú tienes. A mí también, mamá, dame un poquito. ¿Quieres un poco? No, mucho. Ah, bien, baby. ¿Qué fue, mi amor? Ah, el gase, mamá. Ah. Sí. Toma, mi princesa. Gracias, mamá. Mi amor, ¿y cuántos panes tú vas a querer? Yo, yo, yo no tengo mucha hambre, mamá. Yo pongo un tengo también. Ah. Sí. Hermano, dame la mitad de uno. ¿Qué te pasa? Sí, porque yo comí algo en el trabajo, con mi... con mi tardo. No, ¿para qué comer tardo? Pero te sientes como nervioso. No, un poquito cansado, doctor. Bueno. Te voy a dar este a ti, entonces. ¿Qué fue? Él está raro, mamá. Yo no sé qué es lo que le pasa. Entonces, simplemente, tómate la pastilla. Sí, no, a lo mejor es estresado. A todo mismo. ¿Seguro? Sí, baby. Bueno. La mitad de uno, me dijiste. Baby, voy con el tuyo, porque yo sé que con este trozo no te va. No, no, no. Este derecho está fresco. ¿Media hora? Ay, yo fui ayer a comprarlo. Pero está fresco. De verdad que sí. Mi amor, pero ¿en qué te pasa algo? No, mi amor, lo parece que... Ay, no, yo voy a buscar la pastilla. Espérate, porque tú estás como medio raro. No, espérate. Ahí te da algo aquí. No, no, no. ¿Tú te estás poniendo loca? ¿Y por qué? Pero... Yo sé que tú estás buenísima, pero tú no querías arrepentir a tu mamá. Ay, pero eso no es nada. Se puede que a nosotros. No, no, no. Claro. Pero tú te ves muy bien. Yo sé que sí, tú también estás rica, pero... Claro. Es que ella no tiene que dar cuenta. Ella no tiene que dar cuenta. Solo de nada. Claro. Fíjese a la mamá. Ay, Dios mío. Pero parece que se acabaron, pero yo compré un sobre. Yo pensé que todavía quedaban. Pues va a haber que llamar a la palma, si va a inscribirla, a ver si la trae. Hay que llamar y que pedirla. Y yo no puedo estar sin esa pastilla, mi amor. No, mira, de verdad, hay que pedirla. Pero está bien, la pide ahora. Termina de brindar la cena a tu hija. Yo me voy a terminar de comer esto. Está bien, mi amor. ¿Queremos un refractor, ¿eh? No, mamá, ¿sabes qué? Déjame yo ir a mi cuarto. No tengo como que hambre. No, pero yo prefiero un solo. Está bien. Hablame ahorita. Oíste. Está bien. Sí. ¿Qué le pasa a esa niña? Ella se cambia tan de repente. Ella está como rara, yo no sé. Mamá me ve cosa, pero ese maridito de ella se ve uff. Porque este cuerpito tropical, él tiene que comérselo. Bueno. Ella me va a acusar, pero no, vamos a comer los dos. Las dos. Claro que sí. Lo dejé ahí para que se den tranquilos. Pero este me lo como yo porque me lo como. O sea, mi amor, cuidado si ella se sintió mal porque luego le estamos dando el pan con aderezo. Ay, no, ella sabe que nosotros cuando tenemos para ir para el restaurante, cuando tenemos para una buena cena, uno camarones, una pasta bien, todo nítido. Pero cuando hay que comer pan con refresco, pan con refresco, ¿qué vamos a comer? Pero ella está rara. Tú sabes que tú dijiste que ella es compleja. No, porque para ella mantener ese físico, yo sé. Yo sé que ella ve que eso es pan, ella no quiere saber de la harina. Está rara ella. Déjame guardar esto entonces. No sé. Mi amor. Dime, mi amor. Gracias. Mi amor, ¿te sentiste bien con eso? Con los, con los panes. Sí, mi amor, yo estoy bien, tú sabes que yo no tenía mucha hambre, en verdad. Ay, que tú sabes que estoy acostumbrada a darte una buena cena, un buen plato. Pero yo tengo crédito en el colmado, yo no he cobrado, pero yo te pido una chuleta y algo y yo me lo mandan. No, mi amor, no es necesario. ¿Hacete unos fritos? Que no, no es necesario mi amor. No. Mejor tú le pregunte a tu hija, porque como ella no quiso hacer nada. Sí, verdad, que ya no sé. Mira, ve que tú haces por ella, pero yo, yo estoy bien así. ¿Seguro? Sí, mira, bótame eso a favor. Ah, está bien, mi amor. Eh, yo me voy a acostumbrar un rato, porque lo que me siento es un poquito cansado. Ah, bueno. Está bien entonces. Hablamos un ratito. Dale, mi rey. Oye, está bien. Vale. Vale, mami. Ya que mi mujer está en la cocina, yo debería de cruzar con el hijatra mía, ya que ella está en el sucesito después de un besito, porque ella, todo lo que ella hizo allí, es porque ella quiere estar conmigo. Yo voy a aprovechar ahora. Oye, se regresa tú a ti. Me saci. Pero, bueno, ¿qué pasa, mi amor? Es que aprovechando que tu mamá está allí fregando como tú. Uh-huh. Como tú, ¿o qué? ¡Yay! ¡Yay! Ay, Dios mío, ¿dónde que tú vas? Ey, mamá, ¿y tú vas aquí? ¿Eh? ¿Qué tú buscas? Yo ando buscando a Jay, que no lo veo y yo pensé que... ¿En la habitación de la que está? ¿En la habitación de la que está? Uh-huh. Pero es que hay, muchacha. No hay nada. Están raras tú. Déjame beber pelo. Está bien. ¿Pero dónde fue con este hombre? Dios mío. ¿Por qué te va a ir? No te va a tirar. ¡Jayson! Dame a ver si qué. Oh. Yo te ando buscando. Yo te ando buscando. Sí, estaba aquí en el baño, baby. Yo te ando buscando. Sí, estaba aquí en el baño, estoy haciendo una diligencia. ¿Todo bien? Sí, me voy a acostar. ¿Que te va a acostar? Sí. ¿Y tú no te di que iba a descansar ahora mismo? ¿Vas a descansar? Bueno, pero... Yo no te dije, pero tuve que entrar al baño de emergencia. Bueno. Pensé que me cayó mal el ver pan con el aderezo. Por eso que a mí casi no me gusta estar cambiando eso. Tú sabes que yo, ustedes lo compro por ustedes, pues yo no le voy a buscar a la zona de esto. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿y tú, niña? Bien, mira, ¿y mi mamá? Ah, tu mamá se está bañando. Ah, ok. Mira, y aprovechando que se está bañando, damos vuelta. ¿A ti no te...? ¿Tú no te temes a los problemas? No. ¿Eh? Pero tú tienes que respetarles a tu mamá, de por Dios. Pero ¿cómo a mí no se va a dar cuenta? Oye, me vino con tu parecido, tú también me gustas mucho. Tú me encantas, yo quisiera comerte, devorarte, yo quisiera ahora mismo hacerte mía. De verdad que sí. ¿Y qué te esperas entonces? Pero yo le tengo miedo a los problemas. Ay, yo no. Si tu mamá no encuentra a nosotros en acción, así como estamos tú y yo ahora mismo así, ¿qué tú crees que va a pasar? Yo no sé. ¿Y tú no sabes? ¿Y tampoco te importa lo que vaya a pasar? No. ¿Qué? Apro. Vaya, vaya. ¿Qué está pasando aquí, Jason? Nada, nada. Nada, mi amor. ¿Cómo que nada? No, lo que pasa es que tu hija vino a pedirme un consejo. Un consejo agarradito de mano, abrazadito. Yo escuché todo. ¿Qué tú escuchaste? Cuando venías saliendo del baño, yo escuché todo. No tienes nada que decirme al respecto. No, yo le estaba dando un consejo de cómo ella iba a actuar cuando estaba hablando con su novio. ¿Tú malinterpretaste? Ah, yo malinterpreté porque yo no escuché ahí cuando yo estaba ahí parada. Yo escuché, no tienes nada que explicarle. Mi amor, mira, mira. Jason, yo tenía confianza en ti. No, por ti. Jason, yo tenía confianza en ti. ¿Tú la viste crecer a ella? Mi amor, mi amor. No teníamos que llegar hasta ahí. Ella es una adolescente, vuelvo y te digo. Era ella que me estaba enamorando. Mira, por favor, mira, yo no quiero verte. En este momento no quiero verte, de verdad. Dile la verdad, Ashley. No quiero verte. ¿Qué verdad? Era tú que me estabas enamorando. Dime. Mami, no me excusas, mamá. Mira, alárgate, alárgate, por favor. Mi amor. Recoge tu casa, no quiero, no, no, no quiero nada. Vete, por favor. Vete. Todo esto es tu culpazo. Por favor. Después que la ve crecer. Ay, que ella fue la que me enamoró. Oye, una adolescente. Y a ti, dime, ¿qué te pasó? No, mami, ven, ven, fíjate aquí, escústame, mamá. Dime. Mija, dime, ¿cómo tú vienes a enamorarte de mi esposo? Mamá, no fue mi intención, mamá, en serio, escústame, mamá. Pero, ¿por qué tuvieron que llegar hasta ahí? No, mamá, escústame, es verdad, en serio. Mira, ¿tú te acuerdas de ese día que estábamos cenando? Sí. ¿Tú te acuerdas, verdad, ese día que yo fui para mi habitación, que él te dije que yo no quería cenar? Después del rato, él fue que entró a mi habitación, mamá. Cuando tú lo estabas buscando, claro. Oh, mira eso. O sea, que él insistió también, mamá, escústame, mamá. Y yo confiando en él. Ay, sí, mamá. No, de verdad que no, pero mira, tranquila. Perdóname, mamá, sí. Te lo voy a perdonar, te lo voy a dejar pasar, adolescente, pero son cosas que ya no se volverán a ver. No, te lo prometo, de verdad. Sí. Vale, bien, mejor. No, te lo prometo, de verdad.